Hola que tal amigos de Radio Control Total, pues estamos en este nuevo vídeo, bueno pues déjenme comentarles esto, como ustedes verán tengo esta caja es de un WLTOYS modelo 12428, me lo encargo mi gran amigo Mauricio Viera, bueno pues Mauricio me lo encargo en días pasados y bueno pues aquí llegó, ya está aquí el carro, ya está el carro de mi amigo Mauricio y este pues vamos a hacer el desempaque, les digo que es la primera vez que tengo un WLTOYS aquí en el canal, vamos a ver de qué se trata y este pero antes bueno a todos los amigos que se interesen en un WLTOYS de este modelo de los otros modelos que existen de la marca, bueno pues yo se los puedo traer y este ya saben ahí abajo van a encontrar mis datos en la descripción del vídeo y este mandenme un mensaje y yo ahí con gusto les doy precio y este para traerles su WLTOYS porque si sé que hay mucha gente aficionada a esta marca así bueno pues mi amigo Mauricio pues me lo encargo aquí está y vamos a hacer ahorita la este el desempaque del carro y más adelante bueno vamos a hacer la prueba del coche y también vamos a hacer este modificación porque ya mi amigo Mauricio me dio luz verde de que vamos a cambiarle este pues toda la electrónica para que ahora sí este ya WLTOYS del brinco con esa modificación esa actualización a profesional si porque bueno ya sabemos todo mundo que la electrónica de WLTOYS no es profesional entonces bueno pues vamos a en unos días más a cambiársela pero antes bueno vamos a ver cómo viene qué tal está el carro vamos a hacer este pues esta reseña a ver qué qué tal viene el WLTOYS si entonces bueno pues vamos a abrirlo entonces ya saben amigos pues los que se interesen pues ahí mándenme un mensaje whatsapp o correo electrónico messenger y con eso este pues yo les contesto y les doy precio del carro o de los otros modelos de la marca y bueno pues se los puedo traer si bueno pues entonces vamos al desempaque bueno pues ya le quitamos la tapa aquí por falta de espacio bueno así lo vamos a hacer si aquí arriba esta caja es el radio control el coche y los accesorios que vienen si déjenme mostrarles así de lado si vean esto bueno voy a hacer la caja hacia un lado y sacamos primero lo que es el radio control es un poco difícil aquí está si vean esto por aquí viene el radio control vamos a ver de qué lado aquí de este lado bueno pues aquí lo tenemos el radio control pues es lo que WLTOYS nos tiene acostumbrado si aquí no hay no hay más problema con esto si el radio control bueno pues entonces vamos a continuar tenemos una bolsa que aquí trae el cargador vamos a ver trae su cargador obviamente es cargador balanceador porque son baterías trae dos baterías así se pidió así mi amigo mauricio me dijo de que fuera con dos baterías aquí las tenemos si y un poco de herramienta la llave para las llantas y un desarmador de cruz si bueno pues vamos a quitar esto ahora sacamos el coche déjenme quitarla la caja aquí lo tenemos vean esto pues está verdaderamente bueno a mí me gusta así de entrada me gusta el aspecto del carro pesa si pesa es escala 1 a 12 la verdad si está un poquito pesado bueno está casi escala 1 a 10 si está bastante no lo yo lo pensaba más pequeño pero no miren está bastante bien bueno aquí de entrada vean esto rebota mucho de atrás si vamos a ver si rebota mucho de atrás no sé si se le puede meter aceite a los amortiguadores hasta donde yo estoy viendo ahorita parece que sí ya lo checaremos y lo dejaremos bueno en perfectas condiciones para que funcione de maravilla bueno pues vamos a quitarle este la jaula para ver cómo está el motor y todo esto pero bueno de entrada pues si me está gustando si bueno aquí yo ya le noté algo miren vean esto esto miren las llantas están abiertas una hacia un lado y la otra hacia acá si no sé si lo estén notando aquí en el vídeo pero están abiertas y la barra de la dirección los enlaces que son estos no no traen para ajustarlo bueno claro muchas marcas y esto es el paralaje está vamos a decir exagerando así y la otra también está así muchas marcas lo ponen así con este tipo de de grados de este no está a cero grados porque a la hora de la atracción las llantas tratan de de juntarse hacia adelante pero yo lo veo aquí frente a mí lo veo muy muy abierto y no creo que ya cuando esté con tracción se cierre bueno pero pues eso no se puede este ajustar porque la barra de la dirección son pues son una sola pieza de plástico obviamente bueno se deben de ser plásticos reforzados pero bueno de la entrada si lo estoy viendo bastante bien el coche si vean aquí si lo veo muy 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 bien hasta aquí si lo que puede levantar las llantas bueno pues vamos a quitarle la la jaula para ver este internamente el motor que tal está como está y este y vamos detallándolo sí bueno pues ya le quitamos los tornillos para quitar la jaula así bueno déjenme explicarles tiene 22 más pequeños que estos que son aquí adelante uno y dos y luego tenemos seis tornillos largos que son cuatro por abajo dos de este lado y dos del otro lado sí y los otros últimos dos son aquí aquí va uno y el otro del otro lado y tenemos dos gruesos que van aquí en esta parte de arriba y aquí lo tenemos uno y dos entonces tengan cuidado con los tornillos ya saben cuando desarmen este vayan viendo los tornillos porque no todos son iguales y hay que ir los quitando y acomodándolos sí para saber si todos son iguales bueno no hay problema los podemos revolver pero miren aquí son dos cortos seis largos y dos este largos pero más gruesos que son estos dos los de aquí arriba sí obviamente para que tenga firmeza y podamos levantar nuestro coche desde la jaula así bueno pues entonces vamos a quitarla aquí está este trae luces luego bueno vamos a probar esto trae este cableado para las luces delanteras y las de arriba y ya luego lo probamos esto pero bueno vean aquí tenemos el motor el controlador de velocidad los amortiguadores bueno son acostados en este en este modelo del coche vean esto la verdad tiene muy poco recorrido si me hubiera gustado con más 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 recorrido porque aquí ya ya está hasta el fondo creo que el varillaje el varillaje de la dirección es el que está haciendo aquí aquí ya está pegando esta parte de aquí ya está pegando en el soporte del chasis entonces no deja que suba y bueno más bien que suba más la la suspensión porque el amortiguador pues se se comprime muy poco ahora veamos acá atrás bueno acá atrás no hay ningún problema así se está ocupando prácticamente todo 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 casi todo el recorrido del amortiguador si trae obviamente aquí su su tuerca tensora aquí también lo tenemos y entonces ahora ya después de que los desarme vamos a ver si los amortiguadores se les puede meter aceite o nada más es pura imitación pero que creo creo que si se puede bueno pues ya lo ven aquí es el motor si un motor con esto escobillas 540 si el motor es un 540 bueno aquí es lo que a mí no me gusta de wl toys esto el controlador de velocidad que también es el receptor si entonces este este sistema a mí la verdad no me gusta pero bueno ya está hecho así no se puede hacer otra cosa y este y bueno pues ni hablar no bueno aquí miren vean esto y otro punto que no me gustó esto ya vieron esto esta parte metálica está pegado aquí está la antena que aquí bueno está dando hacia donde está el amortiguador si es la antena del del receptor bueno aquí se puede puede agarrar un poquito bueno vamos a meterla de este lado está está con silicón o con resina aquí tenemos este cable es del switch prendido y apagado que aquí lo tenemos sí bueno esto esto no me gustó que es esto bueno yo aquí a simple vista lo estoy viendo simplemente son unos contrapesos para contrarrestar el peso del motor que está de este lado si sino nuestro chasis se nos queda así cargado hacia este lado entonces le pusieron unos contrapesos para contrarrestar el peso del motor y quede balanceado entonces por eso es de que se siente tan pesado el carro porque si se sienten pesados entonces este punto no me gustó que le metieron unos contrapesos incluso bueno aquí se ve atornillado pero bueno debe de estar a lo mejor si se le puede quitar pero este bueno pues como decimos va a quedar un poquito de este cargado hacia este lado bueno pero lo podemos compensar con los ajustadores de los amortiguadores de este lado y de este otro lado para compensar el peso del motor porque esto pues si le está agregando bastante peso y entonces se traduce en menos velocidad más esfuerzo para el motor y obviamente para las baterías pues menos 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 tiempo de uso si este punto lo veo mal bueno está bien pensado para contrarrestar el peso del motor pero está bueno para mí no debería de ir esto si entonces yo se lo quitaría si pero bueno no soy el dueño del carro la verdad y entonces bueno hasta que que mauricio me comente pero yo ya le estuviera quitando este contrapeso porque veo que si es una especie de una l no tiene otra cosa no le veo entonces pues sí creo que yo yo se lo estuviera ya quitando para aligerar pesos si aquí tenemos el servo de la dirección sí bueno pues parece que todo está correcto con el servo no hay ningún problema y este ya les digo el receptor que es controlador de velocidad esto si no me gusta esto es lo que le falla a wl toys ya debería de esto de ponerlo en dos partes obviamente aquí no tenemos espacio pero bueno se puede ingeniar no aquí en este este espacio aquí podría ir bien el el receptor aquí pegado hay espacios y en esta etapa hay espacio y aquí el controlador de velocidad y el motor claro está si entonces bueno pues no no se la pudieron ingeniar o acá debajo de esta charola aquí debajo de esta charola podría ir el receptor también si entonces pues tendrían que para dar el paso wl toys tendrían este sistema que cambiarlo a mí no me gusta pero bueno pues ya así es la marca y así hay que hacerlo si bueno pues entonces pues está perfecto el carro digo yo no le veo más este si es un problema bueno no problema pero un detalle que no viene el caso el contrapeso porque nos va a aumentar y nos va a disminuir pues ahora sí que la diversión no los amortiguadores bueno vamos a desarmarlos este por lo menos uno para checar si son con aceite hay que revisar diferenciales que vengan bien que vengan este engrasados porque normalmente de fábrica no vienen engrasados y obviamente el engrane de tracción con el piñón también hay que revisarlo y engrasarlo pues miren es más o menos pues sí 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 está aquí miren la placa la placa de la batería aquí se afloja bueno tiene una una de las grapas esto bueno esto se quita aquí se pone la la batería obviamente pues ya sí se aprisiona con el plástico se pone la grapa y queda la batería ya instalada así entonces bueno vamos vamos a tratar de meterle batería larga para ver si se puede adaptar esto aquí miren esto yo lo estoy notando la la placa tiene tiene aquí un soporte un tornillo y se puede subir y creo que es para creo que para un poquito más de de recorrido de la suspensión o un poco menos algo así sería para hacerla más 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 fuerte la la suspensión sí bueno esto vamos a quitarlo vamos a ver si fíjense este la placa se puede mover bueno sería cosa de de quitarle y de subirla se puede subir un poco está placa sí sí la podemos subir entonces bueno déjenme checar los amortiguadores para comentarles bien si son con aceite o no bueno pues ya le quite este amortiguador sí este de aquí y bueno me llevo una sorpresa yo pensé que si se le iba a poder meter aceite le quitamos la tapa y bueno si trae recipiente pero aquí no trae empaque en la tapa ahí lo están viendo no trae ningún empaque y por dentro ya le quite también esta pieza tampoco trae empaques entonces quiere decir que si le metemos aceite se nos va a salir por aquí todo entonces no son para aceite entonces no se les puede poner entonces para actualizar esto y que quede un poquito mejor pues hay que cambiar amortiguadores y creo que es un punto bueno yo lo veo un punto negativo de doble vuelta hoy porque ya que los está haciendo de esta forma pues que le costaba poner empaques empaques adecuados porque nada más trae un plástico aquí adentro aquí abajo si lo quitamos ahí salió este este pequeño plástico que nada más es una especie de de pues como de separador o algo así pero es un plástico sí entonces no tiene nada es una especie de buje no miren aquí está para que el eje no se haya no se mueva para todos lados entonces entra y ya queda firme si es un buje simplemente de plástico entonces no nos va a servir esto para ponerle aceite entonces bueno creo que si y wl todos ya los pone así pues ya debería de volvemos a lo mismo de dar el brinco y que fueran de aceite sí pero bueno pues no podemos exigir todo no bueno voy a instalar el amortiguador a otro punto que también no me gustó quiero quitar esta tapa si esta tapa que es la el cubre polvo del piñón y del engrane de tracción pero no pude trae aquí tres tornillos pero debajo del controlador de velocidad trae otro si entonces no pude quitar la tapa porque me está obligando a despegar de su base hay que despegarlo y eso hay que meter un desarmador porque viene con cinta de doble adhesivo hay que meter un desarmador hacer palanca para poder despegar el controlador de velocidad entonces ahí otro punto negativo porque pues se supone que tenemos que estar lubricando con cierta periodicidad de los engranes piñón y el engrane de tracción y tenemos que desarmar pues todo esto para poder tener acceso sino no se va a poder entonces bueno hay otro punto malo hubiera hecho esta tapa nada más con esos tres tornillos que están aquí y hubiera salido pero wl toys lo hace de esta forma entonces complica un poquito la la situación si entonces bueno también pues llegamos a la lógica que los amortiguadores de adelante pues son del mismo modelo obviamente más cortos pero entonces van a ser este normales no se les puede poner aceite vamos a armarlo y vamos a encenderlo bueno y para hacer la actualización de motor obviamente controlador de velocidad yo creo que el receptor podría ir aquí aquí pegado en esta parte de aquí pero bueno ya se ya se verá así o de plano le quitamos los contrapesos que trae de este lado y ahí metemos el receptor sí pero bueno ahorita lo que les quiero comentar es el motor este es un 540 esto es un motor 3650 y vean ahí está del tamaño sí entonces se le pueden meter hasta un motor 3650 sí sin ningún problema sin modificar nada entonces esto estaría ideal con un motor 3650 quedaría aquí pero perfecto perfecto porque veo que les han metido un motor 2835 que es más pequeño este de diámetro más pequeño y obviamente más cortito pero pues ya viendo el motor el 540 bueno se le puede meter un motor 3650 y no hay ningún problema si quedaría pero perfecto no hay que modificar nada ni siquiera la base con esto quedaría ideal si con un motor 3650 bueno pues entonces vamos a encenderlo bueno tenemos ya la batería instalada así este también obviamente ya conectado nuestro controlador de velocidad ya está todo listo ya puse el amortiguador lo levantamos bueno ahorita para para esta prueba así entonces este vamos a prenderlo para ver qué tal qué tal funciona si primero recuerden se prende el radio ya tenemos el radio con baterías ahí se prende y después el vehículo si el siguiente paso en este tipo de carros en la dirección y ya quedó me gusta mucho esto la dirección el servo responde pero de maravilla eh si responde pero de maravilla aquí tenemos el ajustador en este primero el ajustador de la dirección si o hasta el otro lado entonces vamos a ponerlo en el centro creo que ahí y este es el dual rate del acelerador si ahorita les muestro primero vamos a arrancarlo entonces a ver aquí se ve vamos a acelerar ahora reversa bueno pues si se ve que da bastante pero bastante velocidad este el dual rate del acelerador ahorita lo tengo hasta acá hacia el lado derecho vamos a decir vamos a regresarlo todo y aceleró y vean esto le doy más para arriba ahora le doy todo todo hacia el giro hacia la derecha si es por si hay algún piloto novato pues entonces este ya se le pone un poquito más lento para que por si no sabe bien controlar el carro para esto sirve el dual rate del acelerador y el de arriba es el trim o ajustador ya saben que bueno hay que defender el idioma pero bueno aquí está escrito en inglés se los tengo que decir así porque luego ya me ha pasado que varios chicos se me enredan con esto no yo lo que siento voy a apagarlo que están secos los engranes se me hace que si hay que desarmar diferenciales y aquí la el cubre polvo de los engranes porque por el ruido que está haciendo no debe de traer ni siquiera una gotita de grasa y yo creo que están secos y bueno pues entonces en resumen vamos a hacer un resumen de aquí del del wl toys 12 mil 428 miren para mí la electrónica es la que me sigue pues no gustando si esa electrónica no me gusta el motor está perfecto si para el tamaño está pues bastante perfecto si ahora en resumen con este tipo de carros la verdad la estética la vista para mí me gusta está increíble sobre todo la combinación de negro y el verde fluorescente su quinta llanta que si es una llanta real a también de bueno antes de terminar este vídeo déjenme hacer una una demostración este con otras llantas porque me acabo de dar cuenta que si se le pueden cambiar a este las llantas creo que si es el hexágono este estándar de 12 milímetros bueno pues ahora vean esto le puse las llantas de mi querido corvette que todavía ni siquiera tiene chasis nada más de la pura carrocería pero vean si estas son las llantas de mi corvette vean la diferencia si las llantas del wl toys están un poquito más grandes un poquito pero vean esto ese punto me encantó resulta de que si trae hexágono de 12 milímetros y vean le podemos meter entonces las llantas este para escala 1 a 10 las llantas que nosotros queramos si y vean esto yo así lo usaría si si fuera mío yo ya le estuviera poniendo estas llantas porque ya saben que yo soy de pista de pavimento soy de velocidad entonces yo ya le estaría poniendo este tipo de llantas y este y miren se ve también fabuloso si ese punto me encantó de wl toys vamos con el resumen que ya se está alargando un poquito este vídeo punto muy bueno esto que se le pueden poner llantas este para escala 1 a 10 entonces en su caso también llantas 1 octavo con su respectivo adaptador si también me gustó mucho la combinación se ve bastante vistoso pues el verde fluorescente con el negro si se ve pero bastante increíble si no me gustó vamos a quitar la carrocería no me gustó ese contrapeso que trae de este lado es mucho mucho peso para contrarrestar el peso del motor pero es mucho si y ahí nos está quitando bastante energía porque le está aumentando pues bastante peso no sé cuánto sea de peso pero bueno ese punto la verdad a mí no me gustó si obviamente yo ya lo he dicho mucho la electrónica de wl toys no me gusta sirve es buena pero para hacer actualizaciones nos obliga hasta cambiar el radio control si nos obliga a todo esto si queremos poner un motor brusles obviamente tiene que ser un controlador de velocidad brusles este un receptor el servo también hay que cambiarlo y este para poder hacer esa actualización entonces nos hacen gastar de más dinero para poder actualizarlo si y este también no no me gustó de que pues wl toys los amortiguadores yo creo que en un pasado si eran con aceite ahora ya les quitaron empaques no lo pueden hacer ya vi que que uno tampoco no puede meterle empaques y pues hacerlo este de aceite tampoco no se puede y bueno sería cosa de hacer la prueba pero lo más seguro es de que no van a quedar bien porque pues no son este hermético sí entonces ese punto también lo veo pues bastante mal de wl toys el terminado pues en general muy bien bastante bien el terminado pues las llantas y si si están pues bastante bien estas llantas este se detalle del hexágono de 12 milímetros es increíble no también aquí no me gustó que la la batería este el el soporte de la batería está bastante limitado para poner una batería más grande si nos está obligando a que busquemos en el mercado algo exactamente igual a esto y bueno pues no no este nos limita no para meter una batería un poco más grande estas estas dos piezas esta y esta si estuvieran rectas no habría problema entonces ya nos dejaría más espacio pero como tiene esta curva nos está limitando mucho para poder este meter una batería más gruesa así el motor perfecto no hay problema y esto lo que yo escuché de que de todos los engranes vienen altamente secos yo creo que también hasta los del diferencial los del el piñón y el de tracción también entonces ese punto hay que revisarlo porque pues si no se le pone grasa este va a tener desgaste prematuro no pero bueno amigos pues entonces hasta aquí les dejo este vídeo esperen más adelante la prueba de manejo de este wl toys en términos generales bueno pues yo le doy un 80% sí y un 20% no sobre todo la electrónica sí y detallitos como el de la dirección que trae el paralaje muy abierto sí y no se puede ajustar entonces eso nos obliga a meter un enlace este de la dirección que traiga este ajustador para poder alinear mejor las llantas no pero bueno no podemos todo por el precio que son realmente económicos y se ve que va a estar bien rápido el carro pero bueno así es esto y bueno amigos pues entonces regalenme dedito arriba ya saben suscribanse al canal y este compartan este vídeo en sus redes sociales y esperen la prueba con este este equipo que trae de fábrica y después le vamos a meter el equipo que este brusles a ver qué tal así entonces amigos pues hasta aquí les dejo el vídeo muchas gracias gracias